...de esta conferencia es un poco explicar y presentar este evento que se va a realizar desde este viernes en el Carlos Paz Rugby, el primer encuentro nacional de seven femenino de rugby. Así que bueno, la idea es presentar a todos los que estamos interviniendo en la organización de este evento que creemos que va a ser muy importante para la ciudad. Así que bueno, los dejo con Agustín que va a ser un poco el encargado de presentar lo que es el evento en sí.